Las consecuencias de nuestras acciones son enormes. Otros y no nosotros pagan el precio sin ser responsables. He visto campos de refugiados tan vastos como ciudades tirados en el desierto. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños dejaremos a las orillas del camino mañana? Siempre es preciso construir muros para romper las cadenas de las solidaridades humanas, para separar a hombres de otros hombres y la felicidad de unos de la desgracia de otros. Es demasiado tarde para ser pesimista. Sé que un hombre, incluso solo, puede derribar todos tus muros. En el mundo, cuatro de cada cinco niños van a la escuela. Jamás se le había dado instrucción a tantos seres humanos. Cada cual puede actuar, desde el más pobre hasta el más rico. Lesotho, uno de los países más desfavorecidos del planeta, es el que más invierte sus riquezas en educación. Qatar, uno de los países más ricos, se abre a las mejores universidades del mundo. La investigación, la innovación, son sus recursos inagotables. Millones de ONG demuestran que la solidaridad de los pueblos es más fuerte que el egoísmo de las naciones. En Bangladesh, un hombre tuvo la idea de crear un banco impensable. Un banco que solo presta a los pobres. Este banco ha cambiado la vida de 150 millones de personas en el mundo. La Artántida es un continente de recursos inmensos que ya nadie podrá apropiarse. Un tratado, firmado por 49 estados, lo convirtió en patrimonio de la humanidad entera. Los gobiernos protegen casi el 2% de sus aguas territoriales. Es poco, pero ya es dos veces más que hace 10 años. Los primeros parques naturales ocupan más del 13% de los continentes. Crean espacios donde la actividad humana se conjuga con la preservación de las especies, de los suelos y de los paisajes. Este acuerdo entre los hombres y la tierra puede convertirse en la regla y dejar de ser la excepción. Nueva York ha entendido los servicios que presta la naturaleza. Estos bosques y estos lagos proporcionan el agua potable de toda la ciudad. En Corea del Sur, los bosques habían sido devastados durante la última guerra. Gracias a un programa nacional de reforestación, los bosques cubren de nuevo el 65% de la superficie del país. Más del 75% del papel es reciclado. Costa Rica escogió entre los gastos militares y la preservación de su territorio. El país ya no tiene ejército, prefirió invertir sus recursos en educación, ecoturismo y en la protección de sus bosques primarios. Cabón, productor de madera, impuso la tala selectiva, no más de un árbol por hectárea. Su selva es uno de los principales recursos económicos, pero se le da tiempo para regenerarse. Hay sellos que garantizan la buena explotación de los bosques. Tienen que convertirse en una norma obligatoria. Entre productores y consumidores, la justicia es una suerte para todos. Cuando el comercio es equitativo y beneficia tanto al vendedor como al comprador, cada cual puede hacer prosperar su trabajo y vivir de él dignamente. ¿Qué justicia y qué equidad puede establecerse entre los que solo tienen sus manos como herramientas y los que cosechan con máquinas y reciben subsidios de sus gobiernos? Seamos consumidores responsables. Pensemos en lo que compramos. Es demasiado tarde para ser pesimista. He visto una agricultura a la medida del hombre. Puede alimentar a la tierra entera si la producción de carne no acapara la comida de los hombres. He visto pescadores responsables de lo que pescan y que se preocupan por la prosperidad de los mares. He visto casas que producen su propia energía. 5.000 personas viven en el primer ecobarrio que se ha construido en el mundo en Friburgo, en Alemania. Hay ciudades que se unen al proyecto. Bombay ha sido la milésima en unirse. Los gobiernos de Nueva Zelandia, Islandia, Suecia y otros han decidido que el desarrollo de las energías renovables será su prioridad. Sé que el 80% de la energía que consumimos proviene de las energías fósiles. Cada semana se construyen dos nuevas centrales de carbón únicamente en China. Pero también he visto en Dinamarca un prototipo de central de carbón que vierte su carbono en suelo y no en el aire. ¿Es quizá una solución para el futuro? Nadie lo sabe. He visto en Islandia una central eléctrica alimentada por el calor de la tierra, la geotermia. He visto una serpiente de mar puesta sobre las olas para aprovechar su energía y producir electricidad. He visto turbinas eólicas que se levantan en las costas de Dinamarca. Así se produce el 20% de la electricidad del país. Estados Unidos, China, India, Alemania y España son los primeros que han invertido en las energías renovables. Estas ya han creado más de 2 millones y medio de empleos. ¿En qué país del mundo no sopla el viento? He visto extensiones desérticas resplandecientes de sol. Si todo está vinculado en la tierra, la tierra está vinculada con el sol, su primera fuente de energía. Lo que el vegetal ha hecho al captar la energía solar no pueden hacer los hombres. El sol proporciona en una hora y media la energía que consume toda la humanidad en un año. Mientras la tierra exista, la energía del sol no se agotará. Basta con dejar de excavar el suelo y levantar los ojos hacia el cielo. Basta con aprender a domesticar y cultivar el sol. Todos estos experimentos son solo ejemplos, pero son un testimonio del despertar de las conciencias. Trazan el camino de una nueva aventura humana basada en la moderación, la inteligencia y el reparto.